Hola, hoy en Retrologando vamos a recordar, repasar una saga completa de una historia épica donde se mezclan muchos elementos muy interesantes y que además nos gustan mucho en particular. A nosotros ya hemos hablado bastantes veces de algunas de estas cosas, pero bueno, es una cosa novedosa, ingeniosísima y de primer orden en el ámbito del cómic, que me refiero a la obra de Airols y Masbou, de capa y colmillas. De capa y colmillos es una historia compleja, es una historia desarrollada en diez álbumes, en diez capítulos, dijéramos, ellos los ponen actos, porque en cierta medida lo plantean de una forma muy teatral, casi filmica diría yo, más bien, donde vamos asistiendo a una peripecia absolutamente divertida, magistral y fabulosa. Airols es un guionista de cómic bastante conocido, ha hecho también publicidad, ha hecho ensayos y tal, que aquí repasamos su obra más reciente, junto a Guarnido, en el vídeo que dedicamos a Guarnido, a Blaksad, que es El bujón en las Indias. Es el mismo guionista de capa y colmillos que vamos a repasar ahora. Mientras que Masbou, Masbou es un dibujante que también, o sea, su obra magna es esta, pero también ha hecho alguna otra serie, por supuesto, Airols ha hecho más series, ha hecho otras series, recuerdo, que eran tres historias, era una historia en tres capítulos, en español nada más que hay traducido esto, que yo sepa, aparte del bujón que en las Indias, pero sí tiene otra historia que es como del Capitán Nemo, que es un tigre, el Capitán Nemo es un tigre y hay otros animales, y esto viene a cuento porque en este de capa y colmillos nos encontramos un mundo, estamos hablando de una historia ambientada en el siglo de oro español, en el siglo XVII, donde en la ciudad, en la vida normal, se mezclan los seres humanos con algunos animales que hablan y que actúan y se mueven con forma antropomórfica, como tantos otros que ya hemos ido viendo a lo largo de distintos vídeos, pero es que nos gustan mucho estos personajes porque son muy curiosos. En este caso, los protagonistas de la saga es Don López de Villalobos, que es un hidalgo español, que es un lobo, es un lobo gris, fuerte, que tal, y su compañero de aventuras, que aunque de vez en cuando se separan, pero vuelven a llegar al mismo sitio, es Armando Guainal de Malpertuis. Aquí ya estamos viendo un guiño a Malpertuis, que es un zorro francés, de origen francés, un zorro de ese color rojizo, que es más pícaro y es un poeta. O sea, los dos también componen versos y tal, pero es un individuo muy lírico en algunas cosas y a la vez muy divertido. Mientras que Don López es el personaje más heroico, digamos, enseguida que le insinúan algo o él siente la más mínima ofensa hasta tirando de espada y enfrentándose allí a decir lo que sea. El Armando es más campechano, es más divertido. Hay que decir que esto, estamos hablando de un ambiente de capa y colmillos, ya se puede ver, y en la portada del primer tomo, de la primera entrega, ya lo vemos, los mosqueteros. O sea, esta gente son unos habilísimos maestros del lagrima, del uso de la espada, pero aquí vamos, van con sus capas, ocultándose con su esbozo, que se van a enfrentar a alguien en esta ilustración tan bonita, con las espadas, el zorro y el lobo, que son los protagonistas. Junto a ellos aparecen distintos otros personajes. Aparece Selene, que es una gitana muy guapa, que enamora, y ella se enamora a su vez, a Don López, al lobo español Hidalgo. Después aparece Eusebio, que es un conejo pequeñito, regordete, muy simpático, que va aportando notas de comicidad y también de heroicidad, frente a lo que se pudiera suponer a vida cuenta de los personajes que aparecen. Después aparece también una especie de grulla, que es como un gobernador también muy importante. Después hay unos malvados, hay un príncipe Juan, que en alusión al Robin Hood, claro, al hermano de Ricardo III, y un tal Mendoza, que es el más depravado, el malvado absoluto de la serie, un tal Mendoza. Pero van sucediendo esos otros personajes que, además, uno en particular, pienso, Cirano de Bergerac, aparece en la historia, pero que es que además es una influencia, los textos del auténtico del Cirano de Bergerac que vivió, son una influencia en estos cómics. Estos cómics tienen la particularidad de que, aparte de que es una historia épica de cabo a rabo, o sea, aquí partimos de la premisa, el lobo y el zorro este, Don López y Armando, están en una ciudad, una portuaria, con sus tabernas tal, y están robando una cosa. Casi los pillan, bueno, van a parar en una taberna tal, conocen a Selena, la gitana esta, ya van introduciéndose los personajes y de pronto encuentran una botella, un cofre, un cofre, abren el cofre y en el cofre hay una botella y en la botella hay un mapa, un mapa de un tesoro mítico de las islas, a ver, porque el nombre, vamos a ver las islas en el segundo seguro que viene, porque ya van para allí, tingitanas, de las islas tingitanas, un tesoro inmenso, y no se sabe cómo, dónde está, entonces ellos encuentran el mapa. A partir de aquí se embarcan con unos turcos, un barco de una especie, no son piratas, pero son una gente muy extraña, y van sucediendo pues las cosas distintas que van ocurriendo en las distintas, aquí en los distintos tomos, aquí aparece por ejemplo el holandés errante, es una figura que ya buscaré y mostraré porque es muy curiosa, el famoso marco mítico, pero ya digo, también es que estamos encontrándonos el leviatán, el leviatán de Thomas Hobbes, o sea, el holandés errante es una mezcla del navío legendario con este leviatán que proponía Thomas Hobbes como metáfora de la sociedad del poder, del poder absoluto de la sociedad. Van recorriendo una serie de peripecias que lo lleva por distintos lugares hasta concluir en la luna, ellos van a la luna, o sea, aquí estamos viendo una mezcla de, bueno, mezcla, una mezcla de influencias muy importantes y muy evidentes, pero que a la vez son guiños muy bien tratados. Este Airols en los guiones, como hace en el Buscón, en las Indias, que ya mencionamos, es muy fiel a las fuentes que utiliza, entonces en este caso la influencia, pues ya digo, Cirano de Bergera que es evidente, el viaje a la luna de Cirano de Bergera, Julio Verne, también, que también hizo otro, viaje a la luna, como el natural, tenemos a Rabelais, Rabelais de Gargantua y Panta Cruel, inevitable, ese sentido desaforado, esa forma grotesca de plantear determinadas cosas, por supuesto está Molière, estamos hablando de unos autores franceses y Molière es una influencia obligada y obligatoria, es que no hay en el tono, en el planteamiento de las situaciones, ya digo que si en las contraportadas se va viendo acto 1, acto 2, hasta el 10, son 10 actos, porque han querido también homenajear, hay momentos de escénicos, que si hay escenas, un escenario montado, hay público y ocurren cosas en la escena que después se trasladan a la acción, digamos, de la existencia habitual de los personajes del cómic. Otro personaje que interviene también como influencia, como fuente podríamos decir, Stevenson, por supuesto con la Isla del Tesoro y estas novelas de piratas, porque también encontramos los corsarios, primero enfrentados con ellos, también Salgari, porque claro, Salgari no tanto, el tema de los pires, sino el enfrentamiento con los gobernadores, con este tipo de gente, o sea, es un compendio en cierta medida de todas estas cosas que están en el imaginario colectivo muchas veces y que en determinados casos no sabemos ni quién son, ni a quién se deben. En todo caso, estos cómics son muy bonitos, están muy bien hechos, están y es una serie terminada. ¿Qué es lo importante? Yo es que tengo una manía, bueno, una manía, una costumbre, que es que yo soy muy reacio cuando yo empezó esto de capa y colmillos, compré el primero, compré el segundo y digo, bueno, ¿esto cuándo va a terminar? Y vi que en Francia iban por el cuarto o por el quinto. Aquí en España tenemos la costumbre divertidísima y encantadora de que hay muchas series que se han empezado a publicar en español, del cómic, incluso literarios también, pero sobre todo en cómic. Se empieza a publicar con mucho entusiasmo, por la razón que sea, el público pues no lo respalda lo suficiente, o yo que sé qué pasa, o económicamente no les es viable las traducciones, los derechos que hay que pagar o tal, igual, o directamente, pues las editoriales deciden no publicar más y se queda la serie, coge y se queda la mitad. Pues cuando yo ya me tenía que ir a por seis o cuatro o seis, no me acuerdo, ya me entusiasmé menos y decidí pasar de comprar o tal hasta que vi que salió el décimo y vi que era el último y entonces me compré todos los anteriores, porque así seguro que tenía toda la obra, porque es que si de pronto te compras ocho y se queda, además que son continuados, es que cada capítulo deja el final abierto que enlaza con el siguiente tomo. Entonces, en este primer tomo, el secreto del genízaro, el secreto del genízaro es precisamente ese mapa al que nos hemos referido, estamos hablando de un ambiente cosmopolita del siglo XVII, es una ciudad donde se mezclan hidalgos con bravucones, con patanes, con gentuzas, en las tabernas pues había de todo, por supuesto los que viven en un alto rango de la sociedad, el gobernador, el alcalde, el no sé qué, el cura, pues estos viven en otro plano, en otra vida distinta, entonces ya encontramos la situación esta que han encontrado en toda esta ciudad variopinta y llena de ambientes distintos y de personajes diferentes, el mapa, entonces se alían con un individuo, con un turco, que tiene un barco, para que los lleve a las islas estas, famosas, míticas, que no, bueno, y aquí acaba el primer tomo, el segundo tomo, pues ya están embarcados, van para el sitio este, y de pronto, yo no sé si este es el que, no, este es el del pulpo, aquí es que cogen, aquí es que aparece un kraken, entonces aquí se dirigen a la isla esta, y con qué se cruzan, con los piratas, unos piratas que van a deshuello, que nada más que quieren pues por la fortuna, se enfrentan con ellos, se pelean, aquí en la portada se puede distinguir los piratas enfrentándose con Don Lope, y en la tabla, el conejo Eusebio, al que van a tirar por la borda, bueno, esta es la segunda parte que concluye con este pulpo que cazan, que es un pulpo gigantesco que de pronto les ataca, empiezan a, porque encuentran un navío abandonado, abandonado, naufragado, un barco muy grande, y quien está dentro del barco, estos cadáveres, aquí tenemos el holandés serrante, que aparece aquí, además también se puede ver aquí, emergiendo de la niebla con todo su esplendor, ellos se enfrentan con estos fantasmas, espalazos, claro, ¿qué pasa?, que los fantasmas no se mueven, porque los fantasmas son esqueletos, son cadáveres, pero lo que sí de pronto aparece de dentro es un pulpo gigantesco, muy grande, al que se tiene que cargar, bueno, entonces ya se han desecho de los piratas, algunos se han unido a ellos y viene, este segundo tomo se llama Bandera Negra, Bandera Negra que no lo he comentado, el archipiélago del peligro, el tercer tomo, donde ya pues los piratas se han quedado con derrén a la gitana, que es esta que aparece aquí, la selena, y ellos van en el holandés serrante, entonces van en busca de la helada, pero también en busca de los otros, se enfrentan con los piratas, y ¿qué ocurre?, que el holandés serrante, vamos a buscar la viñeta, aquí la tenemos, está incrustado, es un barco naufragado lógicamente y tal, pero que, como se sabe, se sumerge y emerge, ¿por qué?, porque está en la aleta dorsal de un monstruo marino, a ver si aquí se distinguen estas viñetas de aquí, que lo lleva y el que lo maneja, el bicharraco este lleva en la espalda el barco, un barco grandísimo, pero es que el monstruo es mucho más grande, entonces aquel pulpo que se había encargado tan grande, aquella especie de kraken, lo ponen como una especie de caña de pescar y lo ponen delante, como lo del burro y la zanahoria, pues igual, entonces el pez gigante ve el pulpo y va detrás del pulpo y va yendo en la dirección que ellos quieren, eso es muy gracioso, rescatan a Selene, pero llegan a una isla, que en principio pueden ser las tinginianas, ¿cómo se llama esto?, tingitanas, o no, pero bueno, en principio no es, pero vamos, y llegan a una isla, naufragan allí, el pez rompe el barco y tal, y una isla llena de antropófagos, de caníbales, que se van a devorar a nuestros protagonistas, o eso parece. Cuarto volumen, aquí tenemos a Don Lope y Armando en lo alto de una roca, dispuestos a enfrentarse a los peligros que les correspondan, el misterio de la isla extraña, el misterio de la isla extraña es que es la isla tingitana esta de las narices, pero ocurre algo, estos antropófagos, los caníbales estos, cuando se los van a cargar, de pronto hay como un volcán allí, empiezan y los indígenas estos se asustan, se quedan absolutamente asustados, yo es que no sé también si contan tanto de las historias, pero bueno, es que si no que voy a contar, y entonces resulta que Don Lope y Armando deciden ir a ver qué pasa en ese volcán que aterroriza tanto a estos tíos, que hay unos discursos que no entienden, bueno, entonces tienen que recorrer, van con otro, con un señor, con una especie de inventor, que es el que después los hará ir a la luna, que es un hombre anciano, entonces van recorriendo una laguna, que hay muchos monstruos y tal, y llegan al volcán, y qué pasa, que el volcán, con todas esas cosas, son efectos de pirotecnia porque es un teatro, es un decorado donde van efectuando para mantenerse a salvo de los salvajes aquellos, y aquí hay una señora, que ya dijimos que se le enamora a Don Lope, al lobo español, y aparece una señora que cautiva el corazón de Armando, del zorro, algo que se sigue desarrollando en Juan sin Luna, que es la quinta entrega, el quinto tomo, en esta parte, pues de pronto ya tienen que enfrentarse con este príncipe Juan que dijimos antes, que es un poco, parece ser el que manda en determinada zona de la isla y tal, y también está el Mendoza, que es el malvado ese al que aludí antes, entonces qué ocurre, pues que aquí pasamos de un ambiente de piratas, tal, del mar, del esotismo, aquí se puede percibir en la portada a un viaje aéreo, ellos van a coger un globo, que es un barco con un globo aerostático encima, en este Juan sin Luna, Juan sin Luna, que es el Juan sin Tierra, el rey Juan, el príncipe Juan. Luna incógnita, aquí ya hemos reencontrado también a Eusebio, el conejo, aquí tenemos al conejo, aquí tenemos al lobo, aquí tenemos al zorro y los otros personajes, en este acto sexto, se titula Luna incógnita, aquí qué ocurre, pues que ellos van encontrando, en este viaje que van haciendo, pues en teoría van a, pretenden llegar a la luna, y que pasa, pues que van viendo que pretenden y llegan, aquí tenemos en el siglo XVII llegando a la luna desembarcando allí estos individuos, estos personajes, con las chicas correspondientes, con tal, que están en esta portada que hemos enseñado, y van encontrándose con que los episodios que Cirano de Bergerac va narrando en su escrito, son de verdad, o sea que lo que se están encontrando en la luna es lo mismo que relata Cirano de Bergerac en su viaje de la luna, es muy curiosa esta, la historieta esta, porque ya digo que, en fin, el séptimo acto, Cazadores de Quimeras, aquí vemos ya otra vez el protagonismo del conejito, el lobo y el zorro, ¿verdad? esto se desarrolla en la luna, ellos con el barco aquel que han subido, pues le han puesto una rueda y hacen como una especie de vehículo y van teniendo que recorrer la luna porque están buscando al maestro de armas, que es un personaje enigmático, que se sabe que sabe muchas cosas y que les puede llevar la dirección de lo que ellos quieren, porque es donde está el verdadero tesoro, claro, todo el tesoro como vamos viendo, desde la anodina de aquella poblacho, aquel del principio, de la taberna, de los piratas, de los marineros, todo aquello, ha ido deslizándose cada vez, hombre, como lo estoy contando, me imagino que sí se nota, pero en los cómics está muy bien, porque la transición de unos a otros es prácticamente imperceptible, o sea, va pasando de forma natural de una cosa a otra más increíble, en este caso se desarrolla todo en la luna, pues tienen que buscar a este maestro de armas y además lo tienen que buscar, porque el Cazadores de Quimeras, ¿por qué? porque lo tienen que buscar en la cara oculta, que es donde están las quimeras, y entre ellas este maestro de armas, que es el que da título al octavo, que aquí lo vemos saludando, haciendo una reverencia, y tapándose la cara, ¿por qué se tapa la cara? Pues porque el maestro de armas en cuestión no es otro que el propio Cirano de Bergerac, que aparece aquí ya como personaje, nuestros personajes lo encuentran, Don López y Armando, pues quieren que convencerlo, para que los apoye, para organizar el ejército, digamos, de los buenos de la luna, para enfrentarse, porque se avecina la guerra, con el príncipe Juan y con Mendoza. Pero claro, aquí una de las gracias muy interesantes del asunto, es que el conejo Eusebio va metiéndose constantemente con la nariz de Cirano, y como sabemos, no había peor ofensa para el personaje, que meterse con esto. Entonces, ¿cuándo de pronto? Vamos a ver si lo encontramos. Mira, aquí están cabalgando las quimeras, cabalgando aquí también con los grifos estos. Aquí tenemos el Cirano también. Entonces, las provocaciones del Eusebio, pues, como que no van en las mismas líneas, pero a ver, revés de la fortuna, volumen 9, se produce en la lucha, en la confrontación, y en la luna vence los ejércitos de Mendoza, y por extensión del príncipe Juan. Claro, aquello parece que el revés es de la fortuna, que aquello se va todo al garete, que todo lo que han estado buscando, todo lo que han estado luchando, todo lo que han estado defendiendo. Además que son unos dibujos muy especiales, con unos colores muy bonitos. Aquí está la cigüeña, esto otra vez. Aquí aparece una cabra, mira, mira el Cirano, el Cirano aquí, subido en un carrusel, en un tío vivo. Y como siempre, la referencia a los teatros, que es constante, es que aquí vemos, es que es permanente. A ver qué pasará en el desenlace, que lógicamente ya se veía venir, de la luna a la tierra. De la luna a la tierra, el vehículo, el barquito, los dos protagonistas absolutos, aunque también ya hemos dicho Eusebio, Cirano y otros tienen protagonismo destacado. Ha habido la guerra, el final de la guerra, contra el tal Mendoza y contra Juan, y bueno, y al final consiguen derrotarlos. Y ganan, que es el final de lo que vimos antes, del anterior, eso el teatro y tal. Pues todos aquellos elementos que hemos visto, que se han ido sucediendo en la historia, que han ido, los protagonistas acumulando, les sirven para, pues para vencer. Hombre, es que la gracia de la historia es como lo hacen. Porque ya se sabe que una historia de este tipo, y que además va siguiendo de uno a otro, si pierden, pues ya no seguirían en el siguiente tomo, porque se lo hubieran cargado los vencedores, ¿no? Pero la gracia es como van discurriendo estos autores, este Eirols y este Masbou, pues esta forma de desarrollar esto. Entonces, han ganado tal y quieren volver a la Tierra. Pues bien, parece que no va a haber problema. El príncipe Juan ha sido derrotado, pero el Mendoza se ha escapado. Y el Mendoza es un elemento de cuidado y dice, no, no, estos tíos me los quiero cargar yo. ¿Y cómo es el último tomo? ¿Qué pasará? En fin, ya podemos suponer. De hecho, si vamos al final, las últimas viñetas que nos encontramos, el lobo con su amada besándose con promesas de cumplimiento de todo, el maestro este que le ha enseñado las cosas al principio con los piratas, tal, pues con ellos, el cirano por supuesto ya se ha quedado en su movida, el Eusebio muy contento, pero van teniendo que enfrentarse con todas las trampas que le ha ido poniendo el Mendoza. Pero al final sí, llegan al mismo sitio del principio, al pueblo aquel que se reencuentra con los personajes, con los amigos que habían ido dejando a lo largo del camino, que estaban todos allí. Esta es la historia de Decapa en colmillos. Acaba aquí, no, porque después con carácter, con posterioridad, pero con carácter de precuela, hicieron este, aquí está en francés, yo tengo en francés, esto lo publicaron en Francia, los que enseñaron son en español, por norma editorial, en Francia los publicaron por tomos individuales, pero después agrupados en integral, en grupos de dos, en parejas de títulos, eran cinco tomos, cada uno el uno y el dos, el tres, el cuatro, etc. Y hacen dos álbumes posteriores, pero ya digo que con carácter de precuela, que es la historia de nuestro amigo Eusebio, que es este que hay aquí, el conejito este, que aquí lo vemos, vestido de mosqueteros, que es una especie de d'Artagnan. Estos son dos álbumes, que aquí tenemos las portadas originales, aunque ahí no se distinguirá, esta es la portada del segundo, el primero es Eusebio, rodeado por tres mosqueteros, con las capas de los mosqueteros reales de d'Artagnan, de Atos, Puerto y Arabi, con los sombreros, dos, tres, con la espada, pues eso pues, amenazándolo, se llama veinte meses atrás. Este es el, en alusión, al veinte años después, que es la segunda parte de los tres mosqueteros, de Alejandro Dumas, pero esto es, atrás ya te están diciendo, que esto es anterior a lo que hemos conocido de, de la espada de los colmillos. Y el último, esto no es todo. O sea, es la clausura de esta precuela, el segundo tomo, donde también vemos la presencia de los escenarios teatrales, que es una constante, por una cosa o por otra, siempre van apareciendo en toda la historia, porque justamente aquí nuestro querido amigo Eusebio llega a la ciudad preso, donde conoce a Don López y a Armando. De alguna forma, pues, ya han cerrado, y el Blinicio, pues, es como un d'Artagnan, o sea, él quiere ingresar en el cuerpo de mosqueteros, le hace mucha ilusión, él cree que los mosqueteros son un cuerpo de élite brillantísimo y el que él tiene pleno derecho a pertenecer, cuando un corejito gordito, pequeñito, y bueno, es todos los avatares que les van sucediendo, que no lo consigue, para llegar hasta esa ciudad, ese pueblo, ese lugar, donde inicia, de capa y colmillo, conoce a sus amigos, y ya es el desarrollo de los diez tomos que hemos comentado anteriormente. A mí me parece que es una historia épica muy bonita, muy bien escrita, muy bien dibujada también, son unos dibujos, además, muy, 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 muy sugerentes, con unas mezclas un poco extrañas, pero que casan bien, por increíble que parezca, y bueno, a la vez son divertidos, son épicos, tienen su ingrediente emocional muy importante también, aunque como es lógico en el cómic, menos que otros, que otro aspecto interno. En todo caso, recomendables para cualquiera que quiera pasar un buen rato, que le gusten estas historias, bueno, esto es un lobo y un zorro, porque se le supone un carácter fiero, un carácter de, pero bueno, podrían ser también personas, o sea, quiero decir, son animales, porque bueno, porque además así surge un elemento de extrañeza, de extrañamiento, ¿no? De sorpresa. Están muy bien estos cómics, y por eso lo hemos querido, pues, traer hoy aquí, para recordárselo a quien los haya visto, digo, oh, qué bueno es, o a quien no los conozca, pues que si se anima, pues que vaya y se los lea, que yo creo que va a disfrutar seguro. Pues nada, si te ha gustado esta historia, pues le puedes dar al me gusta, si te interesa suscribirte a los contenidos de teatro, vídeo, televisión, cine, novela de género, que vamos, y más cosas que irán viniendo, desde muy pronto, en el canal, pues te suscribe, y se lo recomienda a gente que le pueda gustar, que le pueda interesar, y nosotros te lo agradeceremos. Un saludo. Un saludo.